El abogado Juan Fernando Díaz denunció que en los diversos espacios de la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Municipalidad de Chepén, existe presencia de roedores. Mostró su preocupación debido a que en uno de los almacenes existen alimentos, lo cual significa exponer la salud de las personas si estos estarían siendo consumidos. Se ve que las ratas suben por estas paredes de vidrio, perdón, lunas y circulan por todo el ambiente. Y acá vemos productos alimenticios, no sabemos si tienen valor, no tienen valor, de cuándo son, o en todo caso si ya no tienen ningún tipo de valor. Cuando están atapados con la manta negra. Sí, con la manta negra, entonces eso está originando mucho daño a la salud. Si es que lo están consumiendo y si no lo están consumiendo, ¿qué hace ahí? En todo caso. Y las ratas en todo caso, ¿qué hacen acá? Entonces, eso es lamentable lo que viene sucediendo acá en la municipalidad, ¿no? Mostró además sacos de avena y otros productos, los cuales se encuentran en estado de abandono y cubiertos de polvo y gorgojos. Lamentó que toda esa inversión haya sido en vano. ¿Qué será, pero no? Avena. Avena. Lleno de gorgojos. ¿Qué es lo que no es? No, ya no vale. No vale, ahí están los gorgojos. Se caen bien. Seguramente que están a la espera de la determinación de alguna autoridad para ver qué procedimiento tiene. Si es que estamos... Me imagino, no me imagino. Me imagino, pero eso es mucho, ¿no? Mucho daño para todos nosotros, ¿no? En todo caso, ¿y esa compra para qué sirvió? ¿Cuánto dinero se pasó ahí? El producto malogrado, ¿no? Teme las consecuencias que pueden tener la presencia de estas ratas en la salud y seguridad de los trabajadores. Gracias. 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 Gracias.